La primera reunión con el estímulo de la iniciativa legislativa ante el Gobierno de la Nación de Reforma del Régimen de Elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, formulada por doña Isabel María Soler Hernández, don Domingo José Segado Martínez y don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la iniciativa y en el nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora Soler. Gracias, señora presidenta. Señoría, buenos días. Me gustaría comenzar la exposición de esta iniciativa con una definición que, aunque pudiera parecer obvia, creo que no es suficientemente conocida por todo el mundo. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y juristas que ejercen fundamentalmente las funciones de Gobierno del Poder Judicial, con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos los demás poderes. Y su función no es otra que la de llevar a cabo los nombramientos, ascensos, traslados, así como la inspección del funcionamiento de los juzgados y tribunales y la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los miembros de la carrera judicial. Este órgano de Gobierno del Poder Judicial, si bien es cierto que existen países en los que no se da esta institución, sobre todo países procedentes de derecho anglosajón que llamamos, en Estados Unidos ni en el Reino Unido existe una institución similar, también es cierto que la inmensa mayoría de países europeos es una institución que sí que está creada, al igual que en muchos países iberoamericanos. Decía, señorías, que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional porque su existencia emana directamente de la Constitución, que en el artículo 122, párrafo segundo, lo concibe como el órgano de Gobierno del Poder Judicial y remite a una ley orgánica para la regulación de su estatuto, funciones, etc. Del mismo modo, señorías, los padres de la Constitución ya en el año 1978 regularon tanto el número de miembros que deben de formarlo, que serían 20, nombrados por el Rey, y por un periodo de cinco años, y sería presidido por un presidente, que sería el que en ese momento fuera presidente del Tribunal Supremo. El artículo 122, párrafo tercero de la Constitución, en ese párrafo el constituyente contempló que de esos 20 miembros del Consejo General, ocho fueran elegidos entre abogados y juristas de reconocida competencia y con más de 15 años de experiencia. Cuatro de ellos lo serían a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado. Y los 12 miembros restantes, hasta llegar al total de 20, fueran elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca una ley orgánica. Esto es, los padres de la Constitución dejaron que una ley orgánica regulara, entre otras cuestiones, la elección de los 12 miembros del Consejo General procedentes del mundo de la carrera de la Judicatura. El primer modelo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se recogió en una ley orgánica, la Ley 1, barra 1980, en la que se establecía el sistema de elección de los 12 miembros del Consejo procedentes de la Judicatura y Magistratura entre los propios jueces. Y este, señoría, a fin de cuentas, es el modelo que esta iniciativa pretende retomar, es decir, volver al Estado originario cuando se creó el Consejo General del Poder Judicial y con ese sistema de elección. Pero ¿qué ocurrió? Durante la tercera legislatura, con un gobierno del Partido Socialista, vio a luz la ley orgánica 6, barra 85 del Poder Judicial, que cambiaba este sistema de elección y pasaban a ser elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado estos 12 miembros procedentes de la carrera judicial. Ley orgánica, que es decir, salió adelante con el voto a favor del PSOE y el Partido Nacionalista Vasco y voto en contra, en aquel momento, del Partido Popular. En este sentido, además, el propio Consejo General del Poder Judicial, que ya estaba en marcha, llevaba poquitos años, interpuso un recurso de inconstitucionalidad. Pero el más alto tribunal consideró que esta ley orgánica del 85 no vulneraba ningún precepto constitucional, ya que la propia Constitución, en su artículo 122, da libertad a la ley orgánica para regular el sistema de elección de los miembros de elección no parlamentaria. Señorías, este sistema de elección establecido en la ley del 85, todo hay que decirlo, no satisfacía a nadie, pero es cierto que, a pesar de todo ello, se mantuvo a lo largo de los años, hasta que, en el año 2001, se llevó a cabo una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica 2 barra 2001, la cual modificó el sistema de elección de estos 12 miembros, 12 vocales procedentes de la magistratura, en el sentido de que dar cabida a que las asociaciones de jueces y magistrados podían presentar ante las cámaras un total de 36 candidatos, propuestos por la propia carrera judicial, concretamente por las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, o por un número de jueces que representa al menos del 2% de todos los que se encuentran en servicio activo. De estos 36 propuestos, el Congreso elegiría seis y el Senado otros seis. Señorías, este sistema de elección fue fruto del llamado pacto por la justicia suscrito entre Partido Popular y Partido Socialista, y conjugaba, o intentaba conjugar, el principio de elección parlamentaria de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial con el de influencia corporativa en la elección de origen judicial, y es el que hay actualmente, aunque parcialmente modificado, es el que rige en la actualidad. Más tarde, en julio del 2013, se volvió a producir otra modificación de la ley urbánica del Poder Judicial, en el sentido de modificar el número de candidaturas que se podían presentar ante la mesa de las cámaras, y que en lugar de 36 no se estableciera límite, y además se permitiera que pudieran concurrir candidatos independientes sin tener que estar necesariamente adscritos a una asociación profesional, si contaban, si eso sí, con un número mínimo de avales. Esta reforma, operada en el año 2013, fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Socialista, pero ha sido resuelto hace apenas unos días, el 15 de noviembre, el Tribunal Constitucional dictó sentencia, sentencia avalada, además, por unanimidad de los nueve miembros del Tribunal Constitucional, que avala la constitucionalidad de esta reforma del año 2013, por tanto, de ese sistema de elección de los doce miembros procedentes de la carrera judicial. En este sentido, señorías, el debate acerca de la constitucionalidad del sistema de elección está zanjado. Hay ya dos sentencias que zanjan de una manera clarísima este tema, pero, sin embargo, es cierto que en el debate político no es un tema que esté del todo cerrado. Me parece importante destacar, señorías, que en marzo de este mismo año el Consejo de Europa publicó un informe sobre los retos para la independencia e imparcialidad judicial de los Estados miembros del Consejo de Europa. En ese informe se vuelve a proponer que los miembros del Consejo General del Poder Judicial procedentes de la carrera judicial reúnan la condición de jueces y magistrados elegidos por ellos mismos. En esta línea, también, se mantiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una reciente sentencia de junio de este mismo año. Señorías, es un compromiso del Partido Popular y, por ello, se ha traído esta moción el Grupo Parlamentario Popular. Además, es un objetivo que no ha aparecido hoy, sino que ha venido estando incluido en algún que otro programa electoral del Partido Popular para concurrir a las elecciones. Ya que es la forma de restablecer ese sistema de elección que ya vigió en el periodo 80-85, entendemos que es una forma de que el Consejo sea más independiente y neutral. Y, desde luego, respetando, como ha sido hasta ahora, siempre el mandato constitucional del régimen de elección de mayorías cualificadas. Desde luego, el precepto está fuera de toda duda y en ningún momento se ha planteado su reforma. Señorías, para concluir, lo único que pretende esta iniciativa es instar para los que tienen competencias para ello y me gustaría subrayar el texto de la moción para que esta iniciativa se consiga desde el consenso parlamentario, para que se lleven a cambio los cambios legislativos que creemos se está necesitando en un órgano tan importante como el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo debe ejercer sus funciones con neutralidad y, sobre todo, transmitir esa imagen de independencia que el ciudadano necesita ver. Un Poder Judicial independiente constituye la base de un Estado de Derecho y ese convencimiento es el que genera en los ciudadanos sensación de seguridad y de confianza en el derecho. Esperando su respaldo a esta iniciativa, muchísimas gracias. Gracias, señora Sulec. En el turno de presentación de la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Dice el artículo 117 de la Constitución. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Un artículo fundamental de nuestra ley, fundamental, porque define cómo y de qué manera se consagra constitucionalmente la Administración de Justicia y determina, como no podía ser de otra manera en un Estado constitucional y democrático como el nuestro, que ese poder emana del pueblo. Nos encontramos con una moción que cambia el viaje completamente de lo que constitucionalmente se ha venido consensuando en este país. Un consenso que arranca en la Constitución y desde ese artículo porque entendemos que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, tiene sin ningún tipo de duda un alcance político y eso no significa que tenga un alcance partidario y lo ha tenido, pero tiene un alcance político porque no es un órgano de Administración de Justicia. Hay que diferenciarlo bien. Los integrantes del Consejo General del Poder Judicial no toman decisiones sobre las personas, no toman decisiones en ningún ámbito que tiene que ver con las partes en un procedimiento. Son el órgano de gobierno, el órgano ejecutivo que toma decisiones que tienen un alcance sobre el personal, sobre el presupuesto, sobre las cuestiones disciplinarias, como ha dicho la señora Soler. Y, por tanto, teniendo en cuenta la Constitución, es razonable mantener un criterio que es el que mantenemos desde el Partido Socialista y que, de una manera absolutamente, la verdad, curiosa, vemos que cambia el resto de los partidos en esta Cámara. Este es un debate nacional. Creo que la trascendencia aquí de lo que hagamos va a ser pequeña. Pero, bueno, la debatimos. Nosotros creemos que se debe mantener el criterio y, por eso, hemos presentado una enmienda a la totalidad. En primer lugar, porque la moción, señora Soler, dice mantener el consenso parlamentario pero con la decisión tomada de que ya los jueces sean elegidos por los jueces. Eso no es un consenso parlamentario. Eso es una imposición parlamentaria. El consenso parlamentario sería que en el Congreso de los Diputados debatamos abiertamente porque es verdad que existen dudas sobre cuál es el mejor sistema para la elección del Consejo General del Poder Judicial. Pero la moción, tal y como está planteada, pues cierra el debate. Consenso parlamentario sobre lo que yo digo. Muy bien. Estupendo. La politización de la justicia en España no está vinculada al Consejo General del Poder Judicial. Está vinculada a la injerencia que desde el Poder Ejecutivo y algunas veces desde el Legislativo se hace sobre determinados procedimientos judiciales que son la actualidad en este país. Por ejemplo, la jueza que está investigando el caso auditorio es una jueza elegida por algo tan sencillo como un reparto absolutamente imparcial e independiente. Esa señora está investigando un asunto muy complejo y lo hace sin ningún tipo de orden política porque está impartiendo justicia como lo dice la Constitución. Para que usted no me diga que soy parcial en mis argumentos, la jueza que está instruyendo los seres es igual de respetable porque no es política. Porque es una jueza elegida por un turno de reparto. Como usted bien sabe que, por tanto, no tiene más que decidir sobre lo que la ley diga y sobre su criterio. Eso no significa que los jueces no se puedan equivocar. Por tanto, hay que diferenciar bien en este debate el órgano de gobierno de los jueces que es el Consejo General del Poder Judicial de la justicia como tal porque no hay que confundir el debate. La función del Consejo General del Poder Judicial la ha definido usted. Nombramientos y ascensos, traslagos, inspección del funcionamiento de juzgados y tribunales, la exigencia de responsabilidad disciplinaria a la carrera judicial. Pero digo, son diferentes sus atribuciones de la de los jueces ordinarios a los que debemos respetar en su trabajo si somos demócratas. Esta es una moción que viene por un acuerdo, el acuerdo que ustedes tienen con Ciudadanos a nivel nacional y se han visto ustedes obligados a presentarla y a acordarla igual que el Partido Socialista acordó con Ciudadanos en el momento en el que la investidura era posible y fue imposible por la posición de Podemos en la que pactamos que habría una reforma de esta situación de elección del Consejo General del Poder Judicial y el Partido Socialista y Ciudadanos acordaron que sin modificar el origen parlamentario y democrático de este órgano de gobierno sí que se produjeran algunas modificaciones interesantes a la hora de extraer la politización no deseable de lo que sin duda creemos nosotros tiene que seguir siendo un órgano intrínsecamente político por ser ejecutivo. Esa es la realidad que nos encontramos una moción forzada por ese acuerdo que ustedes tienen a nivel nacional nos ha sorprendido sobremanera la posición que adopta el grupo Podemos en este punto porque en el Congreso de los Diputados se han opuesto en recientes fechas a esta opción han votado que no porque Podemos en su programa electoral por ejemplo elegía o pretendía que se eligieran estas personas por parte de los ciudadanos bueno ahora hemos pasado de los ciudadanos a los jueces y yo la verdad es que no lo entiendo y espero que ahora la señora Jiménez Casalduro nos dé alguna idea sobre su enmienda de adición porque no es el mismo criterio respetable por supuesto señoría no se olvide que la idea que subyace a la creación de órganos independientes es la de desvincular la política cotidiana que se sustancia en las instituciones democráticas en los parlamentos y en el gobierno como digo desvincular de la gestión de determinadas políticas públicas que por su especial sensibilidad u otras razones se considera que deben permanecer ajenas a las vicisitudes de la política partidaria pero no de la política en sí porque como fácilmente se comprende no hay ni puede haber ninguna política pública que carezca de una dimensión intrínsecamente política se persigue la neutralización como antes decía de la partidaria pero no es contradictorio con que el gobierno del poder judicial en ese ámbito sea no sea absolutamente ajeno a la dimensión política además se ha debatido mucho sobre esto el hecho de que los jueces sean elegidos por los jueces no significa que no exista también un criterio ideológico de todos es sabido que hay al menos cuatro asociaciones de jueces que claramente se determinan en una línea ideológica concreta respecto de la administración de justicia por tanto la politización la politización que no es ajena en este caso se producirá igual nosotros creemos por tanto que si la justicia emana del pueblo si el órgano de gobierno no imparte justicia y por tanto no decide y creemos que es un órgano que está en el seno del ejecutivo sin ser parte del ministerio de justicia creemos que debe seguir teniendo ese origen y esa legitimidad parlamentaria podemos mejorar el sistema y creemos que existen opciones para debatir en ese consenso parlamentario que no debería estar cerrado a lo que dice la moción para perfeccionar objetivizar hablar de mérito de capacidad que como usted ha dicho ahora se mejoró con el acuerdo que hicimos 36 jueces sobre los que luego elige el parlamento son profesionales bien pues ese es un sistema que sin perder de vista y termino presidenta la legitimidad que creemos que tiene que seguir manteniéndose parlamentaria en el consejo general del poder judicial no tiene por qué confundirse con la politización lo contrario queremos quedar un paso atrás y eso es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo muchas gracias gracias señor en el turno de presentación de la enmienda parcial formulada por el grupo parlamentario podemos tiene la palabra la señora Jiménez buenos días señora presidenta muchas gracias bien nadie duda aquí yo creo que con las intervenciones que hemos escuchado de que la independencia judicial es reflejo de una adecuada separación de poderes y que se considera como requisito indispensable para poder afirmar que un estado realmente democrático social y de derecho gracias a esa independencia lo que debatimos aquí trata de algo tan importante como es la separación de poderes que duda cabe que según sea la forma de elección de los miembros del consejo general del poder judicial llegaremos a esa independencia judicial o no ya se ha expresado aquí y se ha resumido un poco cuál ha sido la trayectoria de este debate que ha estado siempre encima de la mesa la constitución española como ya se ha aluido decide que los 20 de los 20 vocales del consejo general 8 serán elegidos por mayorías cualificadas por el parlamento y los otros 12 elegidos entre jueces y magistrados en función de lo que establezca la ley orgánica en un primer momento como bien se ha dicho en el año 80 hay una hay la regulación de la ley orgánica del poder judicial preveía la elección directa de esos 12 vocales por los propios jueces o magistrados mediante sufragio directo y secreto posteriormente en esa reforma del 85 a que también se ha hecho alusión establece que esos 12 vocales de procedencia judicial se elegirían también por el parlamento por lo tanto pasarían toda esa elección parlamentaria el número total de 20 vocales esto supuso en la práctica a nuestro entender una merma de la independencia del poder judicial puesto que dio lugar a que se produjera un reparto de nombramiento según fueran las fuerzas parlamentarias en cada momento con lo que el órgano de gobierno de los jueces pasa a ser un reflejo del parlamento en cuanto a su composición la posterior reforma la del 2001 empeoró a nuestro entender la situación pues si bien preveía que para elegir a esos 12 vocales se haría entre los propuestos por los jueces y fiscales dio un paso fundamental un papel fundamental perdón a las asociaciones mayoritarias con lo que pasamos a lo que todos conocemos como esa situación en la que se asume como natural que se puede predecir el resultado de una resolución sabiendo que la composición del órgano y a propuesta de quien se designó a cada magistrado es decir se puede hablar de una sala de mayoría conservadora o de una mayoría progresista como si esto fuera algo normal señorías esta cámara no tiene como también se ha dicho aquí la competencia para determinar el sistema de elección de los vocales del consejo general pero si podemos pronunciarnos al respecto de cuál es nuestra postura e intentar hacerlo con el máximo rigor con ese rigor hemos de asumir que si la imparcialidad está en entredicho por el actual sistema de nombramientos que se ha convertido insistimos en un sistema de cuotas de partido y en eso pues me dirijo al partido socialista en el cual pues no entiende nuestra postura aquí y por lo tanto pues no defendemos su posición la conclusión a la que cabe llegar es la de total y absoluta inconveniencia de mantener el actual sistema de nombramientos y por ello entendemos inadecuado que los vocales del consejo general del poder judicial sean designados por el congreso y el senado al menos aquellos que no han de serlo forzosamente con la actual redacción de la constitución la moción presentada por el grupo popular que efectivamente supone un acuerdo ya predeterminado con ciudadanos y por tanto nosotros aquí hemos presentado una enmienda con el criterio que defendemos pero en función de si se acepte o no por parte del partido popular nuestro voto será en contra o no esta moción que presenta el grupo popular defiende que la elección de los 12 miembros de procedencia judicial se haga directamente por juez y magistrado entendemos que esto puede ser correcto en función de ese debate que se plantea que se haga en el Congreso pero no podemos quedarnos ahí si realmente se pretende obtener una independencia judicial si realmente se pretende huir de la situación actual en que el Consejo General ese reflejo en la composición del Parlamento hemos dado un paso más hemos de establecer un sistema de votación directo y secreto sin influencia decisiva de las asociaciones profesionales y con mecanismos o sistemas de votación proporcional que permitan una representatividad adecuada de toda la carrera judicial no solo de las opciones mayoritarias solo así se conseguirá que los 12 vocales representen a quien tienen que representar que son los jueces y magistrados como tales no por su ideología política es por eso que la propuesta del Grupo Popular no nos parece la mejor pues para la imparcialidad entre los miembros de la carrera judicial puede ponerse en entredicho si no se activan determinados mecanismos de control a modo de vacuna de afinidades políticas y eso es lo que defendemos en ese sentido apunta nuestra enmienda como de mi grupo parlamentario por lo que solo podremos apoyar la moción presentada por el Grupo Popular si se acepta nuestra enmienda en caso contrario no estaríamos apostando por un sistema realmente orientado a obtener la máxima independencia judicial por otra parte la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista tiene que ir concluyendo señora Gérez gracias señora presidenta que insta a que los 20 vocales sigan siendo elegidos por mayorías cualificadas en el Parlamento no nos parece adecuada pues permite que la lógica de partido siga inundando el Poder Judicial y por lo que no podemos apoyarla ya que supondría mantener la situación actual muchas gracias gracias en el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Sánchez López sí señora presidenta señorías buenos días bueno pues en el año 85 en este país a Montesquieu le pegamos un tiro en la cabeza y entonces al pobre hombre lo tenemos enterrado enterrado y bien enterrado y guardado con siete llaves pues obviamente obviamente la división de poderes se basa en que hay un un poder ejecutivo un legislativo que controla el ejecutivo y un poder judicial que hace de contrapeso bueno pues aquí normalmente y más cuando hay mayorías absolutas pues hay un legislativo que sostiene al ejecutivo y además pone al poder judicial ya me dirán ustedes ya me dirán ustedes ya me dirán me explicarán ustedes si eso es independencia pues es un auténtico asesinato político de la independencia del poder judicial miren ustedes dice el artículo 121 de la constitución el consejo en su apartado 3 el consejo general del poder judicial estará integrado por el presidente del tribunal suplemo que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años de estos 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica pues miren ustedes en el año 80 efectivamente estos 12 miembros eran elegidos como no podía ser de otra manera y como nosotros entendemos que debe ser entre los propios entre los propios jueces o sea los jueces eligen a los jueces nos parece lo más lógico en el año 85 es cuando se decidió acabar con la figura de Montesquieu aquel famoso político que dijo en aquella época Montesquieu ha muerto si recuerdan por ley orgánica y estos 12 miembros eran elegidos por el Congreso y por el Senado o sea estos 12 miembros pasaron a ser elegidos en definitiva por los políticos los políticos eligiendo a los jueces el propio consejo general del poder judicial señorías presentó recursos de inconstitucionalidad algo le olería mal en el 2001 el Partido Popular que tanto criticaba esta figura pues en el 2001 se reformó por la ley 2 barra 2001 modificó el sistema de elección de elección y en este caso lo que se dio cabida no fue a que elegiera los jueces sino que eran las asociaciones de jueces las asociaciones de jueces y magistrados podían proponer a 36 candidatos y de entre estos pues de entre estos el Congreso elegía 6 y el Senado elegía otros 6 en 2013 pues parecía que ya se iba se iba a cometer el sentido común pero no el Partido Popular pues tampoco tuvo a bien la verdad es que la figura le gustaba cuando uno está en el gobierno pues estas cosas estas cosas gustan ser los que ponen los que proponen y los que lo colocan a los jueces y a los que convienen a los jueces pero en el 2013 otra modificación pues se modificó el número de candidatos y en lugar de 36 pues se estableció se quitó el límite y además se daba la viabilidad a los candidatos independientes sin necesidad de pertenecer a ninguna asociación miren ustedes esto es una cuestión que Ciudadanos lleva en su ADN o sea nosotros nos hemos hartado de hablar de la despolitización de la justicia es uno de nuestros pilares básicos la regeneración democrática de la despolitización de la justicia no es malo esta fue una exigencia que se puso al Partido Popular en el pacto de investidura y por eso la vamos a votar a favor porque han transcrito literalmente literalmente hasta con comas con puntos y comas pues el acuerdo de investidura y se han transcrito el acuerdo de investidura entre Ciudadanos y el Partido Popular pues obviamente la vamos a votar a favor porque es una auténtica exigencia el propio portavoz que ha intervenido en el Partido Socialista lo ha dicho ha dicho que esta es una exigencia de Ciudadanos y que Ciudadanos se lo ha impuesto al Partido Popular en el acuerdo de investidura por tanto bueno también nos entristece que el 5 de octubre pues se registró en sede Barla Vantana en el Congreso de los Diputados pues se registró esta iniciativa por Ciudadanos y bueno pues no salió al final no salió adelante tuvo los votos del Partido Socialista perdón del Partido Popular y de Ciudadanos pero el resto desgraciadamente el resto de la Cámara no la apoyó y le cayó y mire usted para terminar hay un artículo del país en este caso de José Manuel Romero de 2012 que habla y dice literalmente las falacias del independiente Poder Judicial que promete el Partido Popular y bueno pues aquí habla y entre comillas una vez una vez estaba ya el gobierno de Zapatero en el Zapatero estaba en el gobierno es decir el Partido Popular con su mayoría en el Consejo General del Poder Judicial impulsó a magistrados conservadores para los puestos relevantes del Supremo que quedaban vacantes fundamentalmente los de la Sala Segunda que se encargaban de juzgar a los políticos fue tan apabullante el rodillo ningún magistrado progresista podía acceder a la Sala Segunda del Supremo que el Partido Socialista se inventó una ley urgente para que estos nombramientos solo pudieran aprobarse con una mayoría de dos tercios en el propio Consejo General del Poder Judicial por último dice este artículo y ya termino ahora mismo la mitad de los casi 5.000 jueces en España no están asociados de la otra mitad más del 60% pertenece a asociaciones conservadoras y el 40% restante a asociaciones progresistas esto es un estudio de Francisco de Vitoria y el Zoro independientes jurídicos por tanto señorías basta ya de debates políticos basta ya de demagogia con este asunto vamos a dejar a los jueces trabajar vamos a dejar de intervenir los políticos a los jueces que luego tienen que juzgar a políticos independencia judicial y que los jueces sean elegidos por los propios jueces muchísimas gracias gracias señor Sánchez en el turno para fijación del texto de la iniciativa por la proponente de la misma tiene la palabra la señora Soler gracias señora presidenta bueno voy a ir por orden con respecto a la exposición del grupo parlamentario socialista cuando afirman que el consejo general del poder judicial no es un órgano de la administración de justicia yo creo que es el más importante de la administración de justicia porque es el que rige el órgano de gobierno el órgano de gobierno de la administración de justicia es el órgano de gobierno de la administración de justicia y por ejemplo en materia disciplinaria es algo tan sumamente importante como para poder garantizar que exista independencia y imparcialidad en este órgano es el principal de la administración de justicia Por otra parte, es cierto que entendemos que, efectivamente, es algo que no solamente está pidiendo la sociedad, tenemos que escuchar también las voces que nos vienen de Europa. Como he explicado en mi intervención, es que desde el Consejo de Europa están instando a que en aquellos países en los que los consejos generales de poder judicial o los consejos de magistratura, que se llaman, están regulados de esta forma, están llamando a la reflexión para que los miembros de la carrera judicial sean elegidos entre ellos. Es decir, yo creo que es algo que no debemos obviar y tenemos que estar abiertos, efectivamente, a poder corregir aquello que es corregible. Cuando yo hablo de consenso parlamentario, no estoy ciñendo nada. Podemos, por ejemplo, sí que constriñe más con su enmienda lo que sería el acuerdo, que no me parece mal, pero lo que se trata es de la libertad que da la Constitución de que por ley orgánica se regule este asunto, pues que haya un consenso parlamentario a la hora de desarrollar esta ley orgánica, nada más. Pero eso sí, con la premisa de que estos doce jueces se han elegido, como nos recomienda Europa y como nos viene recomendando, desde la propia judicatura y de la propia magistratura. Estoy totalmente de acuerdo con usted, fíjese, en un punto. A los jueces, a los de primera instancia, de instrucción, a todos, hay que dejarlos trabajar. Hay que dejarlos trabajar, porque últimamente, tengo que decir, se quiere politizar la justicia y judicializar la vida política. Yo creo que la efectiva separación de poderes debería de venir, en primer lugar, por esta premisa que nos debemos de marcar todos. Todos. Efectivamente, la moción que trae el Partido Popular es un acuerdo con Ciudadanos, y ya aprovecho para contestar al compañero, a Miguel Sánchez. Es un acuerdo con Ciudadanos, pero yo recuerdo que, como usted lo diría, cuando estudiamos el derecho de contratos, un acuerdo es la libre manifestación de la voluntad de las partes. No hay imposiciones. Creo que, con buen criterio, se ha adoptado este consenso por parte de nuestras dos formaciones políticas y se ha plasmado en un acuerdo. Además, no es algo genuino que venga ahora, como he dicho en mi exposición, ya el Partido Popular, en más de un programa electoral con el que hemos concurrido a las elecciones, aparecía recogido como un punto este criterio. Lo que pasa es que, efectivamente, una vez que se tienen responsabilidades de Gobierno, muchas veces no es tan fácil hacer determinadas cuestiones. Por lo que respecta a Podemos, no es que nos parezca mal su enmienda. El problema es que, precisamente, no queremos encorsetar el acuerdo que salga de aquí. Realmente, lo que se pretendía con esta moción era un posicionamiento político, es decir, respaldamos ese acuerdo que, efectivamente, han firmado el Partido Popular y Ciudadanos, entiendo que con el mejor criterio. Se trata de que, allí, en el seno donde se debe de gestar esa ley orgánica, que es el Congreso de los Diputados, pues allí, con el consenso parlamentario que creo que debe de primar en una cuestión tan importante como es esta, pues establezca cuáles son…, pues se desmenuce las cuestiones que deben de incluirse o no en esta ley orgánica y en este sistema de elección de los doce miembros del Consejo General procedentes de la magistratura. En ese sentido, es decir que, bueno, mantenemos el texto de la iniciativa que trae el Partido Popular en esos términos, porque queremos que sea en el seno del Congreso donde se geste la ley orgánica, con el criterio que todos los partidos políticos que estamos ahí representados entiendan más oportunos, escuchando a las voces más cualificadas a la hora de llevar a cabo la regulación. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Soler. Pasamos entonces a la votación de la iniciativa. ¿Votos a favor? 25. ¿Votos en contra? 18. ¿Abstenciones? Bien. En ese caso, queda aprobada la iniciativa. Turno para explicación de voto. Grupo parlamentario Podemos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nuestro voto ha sido en contra, porque al no aceptarse nuestra enmienda, realmente consideramos que el Partido Popular sí que está haciendo, sí que ha presentado aquí una imposición de ese acuerdo con Ciudadanos, porque si no, como muy bien ha explicado la portadora del Grupo Popular, que aparentemente la consideraba aceptable, pero que no querían salirse de ese marco. Por lo tanto, ahí no hay acuerdo, ni posibilidad de consenso, ni flexibilización en torno a ese debate que quieren ustedes mantener en el Congreso. Al contrario, hay una imposición en la que no cabe ningún resquicio para mejorar la propuesta o para abrir ese debate. Por lo tanto, consideramos que hemos sido los más coherentes en la defensa que hemos hecho hoy. No podíamos apoyar la propuesta del Partido Socialista, pero evidentemente no íbamos a apoyar la moción del Partido Popular, que no deja resquicio a otras interpretaciones. Señores del Partido Popular, los consensos se alcanzan con debate. Por lo tanto, ese debate se tendrá en el Congreso de los Diputados, permitiendo que podamos todos dar nuestra opinión sobre una situación tan trascendental como la que se ha debatido hoy. Gracias. Gracias, señora Jiménez. Señor López, por el Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Hemos votado que no a la moción que plantea un consenso parlamentario que nos parece absolutamente necesario en esta materia, pero que la libre voluntad de las partes, como decía la señora Soler, no se determina en esa moción, puesto que el consenso ya está definido en la propia moción. El consenso es debate y el consenso que se plantea en esta moción ya es una decisión tomada. El Partido Socialista estará en ese debate seguro y mantenemos en nuestro voto contrario porque entendemos que, si la justicia emana del pueblo, así debe ser la elección del órgano de gobierno de los jueces que emane del Parlamento. Gracias, señor López. Por el Partido de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, señor Sánchez. Sí, señora presidenta. Pero, obviamente, hemos votado que sí porque es una propuesta y una iniciativa de Ciudadanos que se plamó en el acuerdo de investidura con el Partido Popular porque redunda en una división de poderes efectiva y una auténtica despolitización de la justicia. Y, efectivamente, el Partido Popular lo ha llevado en varios programas electorales pero cuando ha tenido mayoría absoluta no lo ha llevado a la plástica y esperemos que ahora, desde el consenso parlamentario, contando con todos los grupos, porque entiendo que todos los grupos quieren despolitizar la justicia, así lo entiendo y así lo creo, esperemos que ahora se pueda llevar el término. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Señora Soler, Grupo Parlamentario Popular. Gracias. Hemos votado que sí a esta iniciativa porque es algo en lo que creemos, como digo, y que no ha surgido de manera espontánea, sino que es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Agradecer el apoyo a Ciudadanos en esta iniciativa porque creo que es algo que creemos ambos. No nos ha extrañado nada la postura del Partido Socialista, pero sí, en cambio, el voto en contra de Podemos cuando están conformes con el cuerpo de la moción, pero simplemente a la hora del consenso vemos que o se me acepta lo que yo digo o voto en contra, lo cual deja también un poco difícil el tema de la cintura. Realmente es difícil llegar a acuerdo con ustedes y llegar a consenso con ustedes, sobre todo con actitudes como la que mantuvieron ayer sus parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Es tremendamente difícil. No reabra el debate. Gracias. Pasamos entonces a la moción sobre estudio y toma en consideración de actuaciones para atender los derechos de matrícula y examen a familias numerosas, según la Ley 26, barra de 2015, del 28 de julio.